... Llegó el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, y bueno, acá estamos con Salud para Todos, demostrando un poquito las actividades que tanto nosotros como la Cruz Roja venimos realizando en los distritos, como en algunos barrios más vulnerables de acá de San Rafael, y bueno, y también en sectores de la ciudad. Tenemos distintas actividades para que la gente conozca lo que nosotros hacemos y oriente con respecto de salud, trabajando para la promoción de la salud, prevención de enfermedades, y bueno, y el diagnóstico temprano, tratamientos oportunos y controles de aquellos que tengan enfermedad. Muchos puestos. Muchos puestos, y podemos decirte que tenemos uno de podología de diabetes, sobre todo para pie diabético, tenemos un vacunatorio, trabajando en la prevención de la gripe, así que se están colocando las vacunas en este momento para las personas de riesgo, el grupo etario que le corresponde. El programa Salud en tu Comunidad, haciendo controles de tensión arterial y de glucemia, enfermedad de chagas, pueden acercarse y ver la vinchuca, que es el insecto que transmite la enfermedad, para poder identificarlas y tener conocimiento. También donación de órganos, está el Centro de Salud Mental del Infanto Juvenil con sus actividades, una actividad lúdica para niños y adolescentes. También tenemos enfermedad celíaca, también concientización sobre Alzheimer, y las nutricionistas, el grupo de nutricionistas, lo que está haciendo es unas aguas saborizadas naturales para hidratarse, las probaron, son muy ricas, y bueno, y la posibilidad también de tener las recetas, son muy fáciles para hacerlas en la casa. Y en el extremo allá cerca de la San Martín, lo que tenemos es un taller teórico práctico de RCP, recién hicimos también una pausa activa donde hicimos un simulacro de RCP, así que bueno, acá pasándola muy bien, en este día que es el día de todos, porque el objetivo de vivir pleno es tener buena salud. ¡Gracias!